No es coincidencia, el ritual funciona si lo hacen bien y con mucha fe. Si quieres que el cucaracho te llame, quédate que te explico cómo hacerlo. Ah, y no te olvides de regresar al video y contarme cuánto tiempo demora el cucaracho para llamarte. En un papel blanco, con tinta roja o con tinta negra, van a escribir el nombre del cucaracho. Importante siempre que estén pensando en el cucaracho, que el cucaracho las va a llamar. Luego van a dibujar tres círculos alrededor del nombre del cucaracho. Cada vez que dibujan un círculo, van a decir el siguiente conjuro. Tú me extrañas, yo lo sé. Hoy me llamas, yo lo sé. Tú me amas, yo lo sé. No lo niegues y búscame en 1, 2, 3. Esa es mi voluntad, hecho está. Vas a doblar el papel tres veces hacia ti pensando en que el cucaracho te va a llamar rápido. Para finalizar, van a dibujar la runa del amor. Este paso no es obligatorio, pero sí es un refuerzo más para que el cucaracho se vea más tentado a llamarlas más rápido. Cuando el cucaracho las llame, ¿qué es lo que van a hacer? Van a coger el papelito y lo van a quemar. Las cenizas las van a soplar al viento. ¡Gracias! ¡Gracias!